...y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el País. Hacé de este cordero, arrastrándole a la tierra, y acógetos del Paíso, y en tu Señor, y acógetos del Paíso, y acógetos del Paíso. El 30 de diciembre de 1998, es un día que nunca me olvidaré. El periódico dentro de mí murió ese día, y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró, gracias a las biófas creadas por Umbrella. De alguna manera me olvidé, pero demasiados otros no eran tan suerte. Estaba pedido, después, a entrar en un programa de gobierno secreto. No, porque tenía una decisión. El entrenamiento, la punición de misión, casi me mató. Pero al menos me dejé la mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo, esta vez, puede ser diferente. Tiene que. Tiene que. Tiene que. Me jure la gente. Tiene que. Tiene que. Tiene que. La gente ha terminado por aquí, y ha sido así por un tiempo ahora. Bueno, debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te bebiste? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! ¡He sure is taking his time! ¿Did he fall in? Maybe, you better go and take a look. Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. ¡Bies! Y tapas aquí con de sur climate, ¡ номú? ¡No! 4, 2, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 1, 2, 1. ¡Me fa container, beralá! ¡No! 1, 2, 1, 1, 2, 1... ¡No! 3, 2, 1, 1, 2, 0! ¿Cómo te vas a ir? 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 ¿Por qué no te veremos? Busco a un Felicia. Vino aquí. No! 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 No, esto no es bueno. ¡Ah! 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 ¡Aはい! ¿What the hell's going on? ¿Qué fue eso? No fucking way This just keeps getting worse Where are you? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 Damn it. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Where's everyone going? Bingo? ¿Qué pasa? el camino el camino y cuidado el camino los 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va esto! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí va esto! 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 ¡Ahí va esto!